En este video aprenderemos a calcular el tiempo de descarga de un archivo. Es muy sencillo, pero hay que prestar atención a los detalles. Punto número 1. Debemos saber la velocidad de descarga. Para ello, usaremos cualquier página que nos permita hacer un test de velocidad. Anotaremos el número de descarga más su sigla megabytes por segundo. Punto número 2. Debemos anotar el peso del archivo que vamos a descargar. Según la página en la que voy a descargar este archivo, tiene un peso de 1.2 gigabytes. Punto número 3. Tienes que expresar todas las unidades en la misma escala. Resulta que la tasa de transferencia de un archivo se mide en miles. Por ello, se expresa de la misma manera. Así que los 14 megabytes y los 1.2 gigabytes los vamos a pasar a una escala parecida. Para ello, utilizaremos las tablas de equivalencia. Esto es parecido a lo que nosotros hacíamos en primaria. Pasar de centímetros a metros, de metros a kilómetros y todo multiplicando o dividiendo. Aquí aplicamos lo mismo. Tomaremos el número de descarga, que en mi caso es 14 megabits por segundo, y lo multiplicamos por 1024 con el fin de pasarlo a una escala de miles. Usted hará lo mismo con el número de su descarga. Luego, dividimos el valor obtenido por 8. Al usar este valor, obtendremos el ancho de banda real en megas, y en mi caso es de 1.7 megabytes. Luego, el número del archivo, o el tamaño del archivo que vamos a descargar, lo pasaremos a las mismas unidades de medida de la velocidad de descarga. Así que para saber cuántas megabytes son, debo multiplicar 1024 por 1.2 gigabytes. Ahora, el resultado lo divido con el número de la velocidad de descarga, y el nuevo resultado será el tiempo que tarda un archivo en descargarse. Pero el resultado está en segundos, así que al dividirlo en 60, podremos saber los minutos. Y si vuelves a dividirlo en 60, sabrás las horas. Hagamos un repaso. Supongamos que contrató un servicio de 80 megas, que obviamente son megabytes, y vamos a descargar los 1.2 gigabytes. Lo que hacemos es pasar la velocidad a megas. Para ello, lo que hacemos es multiplicar los 80 megabytes por 1024, y a ese resultado lo dividimos en 8, que es la equivalencia de un solo byte. Ese resultado quedará en megabytes. Haremos el mismo procedimiento, pero con el archivo que vamos a descargar. En mi caso, es de un tamaño de gigabytes. Por eso, tomaré esos 1.2 gigabytes, y los multiplicaré por 1024, para saber cuántas megabytes son. Ahora, con esos dos resultados, lo que hago es tomar el número de la descarga, para dividir el número del tamaño del archivo. Una vez hecha esta operación, me dará un resultado. Estos números son la representación en segundos. Así que para saber cuántos minutos son, lo divido en 60. Y para saber cuántas horas son, vuelvo y lo divido en 60. Ya con estas operaciones, podrás saber cuánto tiempo se demora en descargar un archivo. Pero recuerde que hay páginas que restringen la velocidad de descarga, así que solo permiten descargar 5 megabytes por segundo, si usted no es premium. También hay otros factores que pueden afectar el tiempo de descarga de un archivo. Así que para saber más a detalle sobre qué es lo que puede afectar su internet, le dejo este video en la tarjeta emergente, para que pueda verlo. Si llegaste hasta aquí, te dejo este bonus. Es una página en la que puedes ingresar los datos del tamaño del archivo, la velocidad de descarga de internet, y listos, te da el tiempo que se puede demorar ese archivo en descargar. Gracias por ver este video. Recuerda que una manera de apoyar este canal es por medio de un me gusta y suscribiéndote. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.